Hola, yo soy Nacho Casas y las niñas y los niños del Fondo de Cultura Económica también te queremos invitar para que tengas a la venta nocturna que será el jueves primero de septiembre a partir de las 5 de la tarde en todas las librerías educales y las librerías del Fondo de Cultura Económica ¡Venta de la luz!